¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo está usted? Así es, Ángelo. Gracias por la oportunidad. Perú, con mucho cariño para ti y dispuesto a desplayar tus preguntas que me puedas hacer en este momento. Claro que sí. Cuéntame un poquito del tema eso. Aparte tú de imitar a Chacalón, también tienes un tema ahí, una orquesta que es tuya, ¿cierto? Así es, por supuesto. Yo tengo mi propia agrupación denominada San Lorenzo, con el cual trabajo ya hace varios años atrás. Mamita y su grupo San Lorenzo, ¿no? El fuerte es hacer el homenaje, el tributo a uno de los más grandes de nuestra cumbia peruana, como fue el chino Lorenzo, Palacio Chacalón. Pero dentro de la agrupación hacemos todo lo que está de moda también. Todo variadito, ¿no? Variado. Variadito, exacto. He tenido la oportunidad de ver el tema también cómo trabaja, no solamente como yo soy, también te llaman con tu orquesta, ¿cierto? Por supuesto, sales por las dos formas. Así es, así es. Hemos tenido oportunidad de llamarte y también te vamos a convocar. Todo está en ti hoy día, si cierras el contrato para este 29 también, que estamos de fiesta. Manchay está de fiesta, todo con Chacalón nuevo. Carolina ya armó su vestido, Mili también su enterizo, Correa se va a salir con Terno, Mariana también va a estar ahí en todos los temas espectaculares al argentino. Claro que sí. Bueno, ¿cómo así? Cuéntame, ¿cómo te animas a ingresar a Yo Soy? ¿Quién te invitó? ¿Los amigos? ¿Los familiares? ¿Cómo así te animas tú? Es una historia, tú sabes que las personas que tienen un don, el don nos la pone papalindo Dios y uno nace con eso. Claro. O sea, el artista se puede hacer, pero no es igual como cuando nace con ese don. Claro, tú ya has nacido con el talento. Por supuesto, de pequeño participaba en el programa de Tío Johnny, ¿no? A partir de los 8 años que comencé a cantar, ¿no? En el programa de Yola Polastri. Ah, también, mira, ve. O sea, una trayectoria larga, eso fue desde niño. También tuviste la oportunidad, creo, de estar con Chacalón, que ya está en el cielo. Por supuesto que sí. Tuviste uno de sus coros, me estabas contando. Allá por los años 71, más o menos, cuando se retira del Grupo Celeste y comenzó a tratar de armar su propia agrupación. Qué interesante eso. Sí, y toda esa historia, pues, allá en Pamplona, en el cono sur, ¿no? Donde se conoció en esa oportunidad con el gran compositor que lo volvió nuevamente a la palestra con el señor que ahora vive en Estados Unidos, José Luis Carvalho. Un gran compositor de la especialidad, del género chacalonero, ¿no? Entonces, ese fue, pues, ese bonito recuerdo. Y me estás a mí contando que eres, o sea, ahí en el berro Chacalón también, todo el mundo te conoce, te recibe con los brazos abiertos. Sí. Ahora más, me imagino, porque el tema de Dios hoy, ¿no? Has tenido más coyuntura en el tema más artístico, más personas te conocen y has crecido, pues, bastante con el tema. Está una empujadita, ¿no? Yo creo que sí, gracias a Dios hay bastante trabajo, ¿no? Y ojalá que esto dure un poco más para poder realizar algunos sueños que uno tuvo desde la infancia, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo, por ejemplo, ahorita que tú sabes que todo, nosotros estamos todo en la cadena sur, todo lo que es manchayas, tal, hasta, digamos, pisco, ica, ¿no? Bueno, queremos saber cómo te pueden contratar, tú sabes que hay un montón de contratos, todos los grupos que están aquí salen con chamba, ¿sabes, ah? ¿Cómo te ubicamos? Claro, claro, de eso no tengo, este, lo que, sí, me pueden contratar a un teléfono, de repente puede ser, al 993-790943, o a mi Facebook particular, donde ingresan como Grupo San Lorenzo, Mamita. Grupo San Lorenzo, Mamita, así va a ser. Claro, espectacular. Ahí me pueden localizar, donde hago mis, todas mis presentaciones, todas mis programaciones, las subo a mi Facebook, ¿no? Como este sábado que, este sábado que pasó, donde tuve también un éxito rotundo, por el aniversario de, de, a propósito, un saludo para la señora Edith Delgado Montes, directora de los Destellos, padres de la Cumbia. Claro, conozco la señora. Que el sábado, pues, estuvieron de aniversario, ¿no? Acá tienes varios hinchas, aquí en producción, tanto tienes varios hinchas acá, mi compadre, Camote es tu hincha. Camote, sí. Claro, Camote, mi otro pata. No le de Camote, que me va a dar hambre. No, no, ya estamos, ya está, ya está haciendo el bufé. La esposa del señor Johnny Oliva está haciendo un bufé espectacular para ustedes, que es donde yo soy, especialmente. Ok, cuéntame, ¿de qué temporada yo soy eres? ¿De qué año? Bueno, ya tres años atrás, más o menos, estamos en el 2014. 2014. Y ahora, para lo que es la revancha, ¿te volvieron a convocar por el tema este? Sí, pero no tuve la oportunidad de participar. Claro, 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 claro. Estaba ya con el trabajo recargado, ¿no? El trabajo recargado. Es que ahora ustedes están full, yo veo tu agenda la vez pasada, que te acuerdas, ellos están full chamba. ¿Qué te preocupes si nos vamos a hacer un corte y volvemos con esa canción espectacular? Viento, claro que sí. Volvemos aquí por Manchay Televisión con nuestro amigo y mi nombre. Yo soy Chacalón, mamita. ¡Volvemos! Hola, 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 hola. Ahora sí, con bastante sabor, hombre. Corrían los 6.70, cuando el chino Lorenzo comenzó a trabajar para el grupo celeste. ¡Cuando Isis suena! Ahora sí, Manchay Televisión, Perú. ¡Pégate a Manchay! ¡Sí! Y entonces, vuelve a ser como ayer, y entonces, vuelve a ser como ayer. Como aquellos días en que yo vivía, junto a mi borío, y la madre mía. Como aquel entonces, Manchay era un niño, y en esa pobreza, el perillo era el viento. Vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Y entonces, vuelve a ser como ayer, y entonces, vuelve a ser como ayer. Y entonces, vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi borío, y la madre mía. Como aquel entonces, Manchay era un niño, y en esa pobreza, el perillo era el viento. Y entonces, vuelve a ser como ayer, y entonces, vuelve a ser como ayer, para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Viento! ¡Viento! Ahora sí, nomás, un buen viento. ¡A Manchay TV! ¡Perú! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡A Manchay! ¡Ahora sí! Para toda la linda gente, de Manchay. Y el 29, estamos de aniversario de Manchay. ¡Con bastante sabor, hombre! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Manchay TV, tu mejor opción. ¡Ajá! ¡Esa cintura! ¡Qué buena cintura! ¡Cintura de avispa! ¡Ajá! Y no se olviden, el 29 de octubre, Manchay TV, festival, sí, 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 para, 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 para gocer. ¡Cintura de avispa! ¡Cintura de avispa! Oye, esa canción, Viento, me trae recuerdos a mi viejito que ya está a misa en el cielo. Una de las canciones que siempre nos traen recuerdos. Nunca va a pasarte de moda, lo sabes. Yo creo que no, mientras existan nuestra idiosincrasia, nuestros provincianos, mientras existan los cerros, esta música no desaparece y eso va a ser bien difícil. Claro que sí, todos ya estamos ahí que ya nos queremos cortar las venas, imagínate tú. Imagínate que estamos emocionados por esas canciones lindas que nos traen súper recuerdos, siempre están con nosotros en nuestros corazones. Bueno, ¿todo listo, preparado? Vámonos a un corte y volvemos porque te queremos más, queremos más canciones, queremos más temas.